Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth, la secuela de Final Fantasy 7 Remake, es una aventura de rol que retoma las bases jugables que instauró este último juego para potenciarlas, mejorarlas y llevarlas a un entorno de mundo abierto. Lo que respecta a su historia, esta abarca desde que el grupo de héroes abandona Midgar hasta los impactantes eventos que tienen lugar en la capital olvidada. Como bien sabréis a estas alturas, el final de Final Fantasy 7 Remake pareció dejar las puertas abiertas a que el guión clásico pudiese sufrir cambios, algo que, curiosamente, mejora muchísimo la narrativa de esta secuela. Si en la primera parte simplemente disfrutábamos viendo cómo se recreaba y expandía cada escena sabiendo en casi todo momento qué es lo que iba a pasar, en Rebirth jugamos con la tensión añadida de no tener esa certeza, lo que nos ha permitido jugarlo con la misma incertidumbre con la que vivimos por primera vez Final Fantasy 7 hace casi 30 años. A grandes rasgos, el viaje como tal se ha mantenido intacto y aunque hay algunas partes que se han guardado para la tercera entrega, la mayoría de lugares y momentazos del original se han respetado y han sido recreados de una forma tan maravillosa, tan perfecta, con tanto gusto, con tanto detalle y con tantas sorpresas inesperadas que mejoran hasta cotas insospechadas nuestros más nostálgicos recuerdos. Por supuesto, huelga decir que el principal culpable de todo es su guión, el cual difícilmente podría estar mejor escrito. De hecho, no solo se dedica a expandir la trama del original, sino que también arregla muchos de sus problemas para darle una mayor coherencia. A diferencia de lo que a veces ocurría con Final Fantasy 7 Remake, cuando Rebirth expande, extiende o añade algo, lo hace dando en el clavo y sumando al conjunto, por lo que nunca hemos tenido la sensación de estar viviendo momentos artificialmente alargados. Mención especial merece el tratamiento que han recibido los personajes, a los cuales se ha dotado una profundidad increíble, algo que ya vimos en la entrega anterior, pero que aquí se lleva varios pasos más allá al tratar con mucho más detalle sus historias personales y las relaciones que van forjando entre ellos, lo que da como resultado unas dinámicas de grupos fantásticas y con mucha química. Podríamos seguir hablando sobre las bondades de su historia, su narrativa y sus personajes durante horas, pero como no queremos arruinaros ninguna sorpresa, vamos a cambiar de tema para que podáis descubrir este maravilloso viaje por vosotros mismos. Así pues, nos toca hablar sobre la que es, sin lugar a dudas, la gran novedad de esta entrega, su mundo abierto. Uno de los rasgos distintivos de los juegos de rol clásicos que también estaba presente en Final Fantasy 7 era la existencia de un mapa mundi, es decir, un mapa general a escala reducida por el que nos podíamos mover libremente para llegar a las ciudades y mazmorras, lo que ayudaba, de paso, a transmitir la sensación de estar viviendo un gran viaje. Sin embargo, el equipo encargado de Rebirth ha sido sumamente ambicioso y ha querido recrear Gaia a escala real, sumergiéndonos de lleno en un fascinante mundo abierto que nos permite recorrer y ver este planeta ficticio como nunca antes, sobrecogiéndonos con la belleza de sus paisajes, el tamaño de sus montañas y cañones, la frondosidad de sus bosques y la amplitud de sus mares. A efectos prácticos, su función es la misma que la de un mapa mundi de toda la vida, es decir, conectar sus diferentes zonas, ciudades, mazmorras y momentos de la historia, pero con el añadido de tener ahora una enorme cantidad de contenidos completamente opcionales en los que invertir nuestro tiempo cuando nos apetezca desviarnos del camino principal. Si os somos sinceros, la primera impresión que transmite este mundo abierto una vez pasado al impacto inicial de ver así este universo no es muy positiva y puede llevar a engaño, ya que confía en la habitual fórmula de llenar el mapa con iconos de actividades secundarias, sin olvidarse de incluir hasta las típicas torres que sirven para revelarlos. La buena noticia es que en Square Enix se han fijado en los mejores del género para replicar sus aciertos, añadiendo de paso otros tantos de cosecha propia y evitando sus errores más comunes para dar forma a un mundo que invita constantemente a explorar y que nos anima a invertir nuestro tiempo en hacerlo todo. Por un lado, gran parte de la culpa de todo esto la tiene la enorme personalidad que se le ha dado a cada una de sus regiones, ya que no son solo muy diferentes en términos visuales y de inventación, sino también en lo jugable. De hecho, la forma de movernos por cada una de ellas es completamente distinta, aportando una variedad que rara vez se suele ver en esta clase de producciones. Se trata de un juego que aprovecha con muchísimo tino la verticalidad de sus escenarios para crear rutas que no son siempre aparentes de primeras y que nos acaban obligando a fijarnos en nuestro entorno para llegar a cada sitio, lo que consigue que explorar resulte en algo muy divertido y gratificante. De hecho, cada región cuenta con un tipo de chocobo distinto con habilidades únicas sobre el que podemos cabalgar, lo que afecta a nuestra movilidad y a las posibilidades de acción que tenemos en cada territorio. Aquí también merece la pena destacar que las zonas que visitaremos son grandes, pero a su vez, tienen un tamaño lo suficientemente contenido como para no abrumar o cansarnos con largas y aburridas caminatas hasta llegar a los puntos de interés, pues han preferido poner el foco en su densidad en vez de su extensión. En lo que respecta a las actividades opcionales como tal, encontraremos un poco de todo. Cacerías en las que debemos cumplir una serie de objetivos concretos, desafíos de combate en coliseos y simuladores, jefes secretos, zonas de excavación, altares con los que fortalecer a nuestras invocaciones, una ingente cantidad de divertidos y elaborados minijuegos, misiones secundarias propiamente dichas y un largo etc. Puede que no lo parezca, pero os aseguramos que todo lo que nos propone funciona genial y está muy bien planteado. Todos los retos que tienen que ver con los combates son muy estimulantes, los minijuegos nunca dejan de sorprender, la cantidad y variedad de sus contenidos es bastante alta y las recompensas nunca decepcionan. Pero, sin duda, la mejor parte se la llevan las misiones secundarias, las cuales huyen por completo de los típicos encargos de recadero para seguir pequeñas historias de todo tipo, muchas de las cuales nos llevarán a resolver ligeros puzles, explorar sitios, luchar contra jefes especiales, participar en un buen puñado de nuevos minijuegos y hasta tomar ciertas decisiones que afectan a que el final de estas pequeñas subtramas sea más o menos satisfactorio, algo que a veces también depende de otros factores. Tampoco podemos olvidarnos de las misiones en las que debemos resolver un misterio relacionado con unos extraños artefactos que han sido bautizados como protomaterias, las cuales están muy trabajadas y esconden unos minijuegos y unas batallas fantásticas, por lo que os recomendamos hacerlas encarecidamente. Como veis, Square Enix ha dado forma a un mundo enorme, variado, bien diseñado, que anima a explorar y repleto de cosas interesantes por hacer, aunque si lo que queréis es disfrutar de su historia y vivir una experiencia más o menos lineal en la que la narrativa tenga la voz cantante, os alegrará saber que el recorrido principal pasa muy de puntillas por lo que sería este nuevo mapamundi, ya que los caminos que conectan las diferentes ciudades y mazmorras que hacen avanzar la trama son muy cortos. Sí, nos quedaremos sin ver muchas cosas, pero es de agradecer que el juego nos dé total libertad para degustarlo a nuestro ritmo. Como tomo en esta segunda parte, todo lo relacionado con las misiones principales está a un nivel altísimo, tanto por el ritmo del que hace gala la narración como por las cosas que viviremos, donde hay espacio para infinidad de momentazos, grandes batallas, minijuegos de toda índole y secuencias más íntimas y personales que dejan un tanto de lado la acción para centrarse en otro tipo de cosas, lo que incluye secciones que son puro Final Fantasy. Por un lado, la recreación de las ciudades es fascinante, pues distan de ser los típicos decorados artificiales que estamos acostumbrados a ver en muchos videojuegos. No en vano, cada urbe transmite la sensación de ser un lugar que rebosa vida. Sin embargo, el grueso de las misiones principales suele tener lugar en las mazmorras. Sí, estas tienen un diseño relativamente lineal que puede recordar a lo visto en Final Fantasy VII Remake, pero se ha hecho un gran esfuerzo en hacerlas bastante más entretenidas y en diferenciarlas mejor. Antes dijimos que ahora es un juego mucho más vertical, lo que también implica que nuestros personajes son más ágiles y pueden sortear obstáculos y escalar por ciertos sitios, algo que también se aplica a estas secciones, lo que nos obliga a fijarnos mejor en el entorno. Elimina la sensación de estar ante una aventura pasillera y nos da un margen mayor para buscar rutas secundarias y llegar hasta determinados secretos. Por supuesto, también se han añadido sencillísimos rompecabezas aquí y allá, montones de minijuegos muy trabajados y ahora hay al menos una mazmorra protagonizada por cada uno de los integrantes del grupo, lo que cambia por completo las mecánicas y la forma en la que nos movemos por ellas. Evidentemente, otro de los grandes pilares de la aventura lo tenemos en sus combates, ya que esto no deja de ser un juego de rol y como tal no serán pocas las peleas que tendremos que librar para subir de nivel y abrirnos camino tanto por su mundo abierto como por las mazmorras. Como podréis suponer, para esta ocasión se ha recuperado el sistema de batalla de Final Fantasy VII Remake, ofreciéndonos una deliciosa mezcla entre acción en tiempo real y turnos, pero potenciando todas sus virtudes hasta límites insospechados. En términos generales, todo funciona de un modo muy similar, por lo que podremos movernos libremente por los escenarios realizando ataques básicos, esquivando, bloqueando y ejecutando la habilidad personal de cada personaje. Por supuesto, a medida que pase el tiempo y acertemos golpes, rellenaremos nuestro medidor de BTC, gracias al cual podremos realizar acciones como ejecutar técnicas especiales, lanzar un hechizo o usar objetos, pudiendo pausar la acción para introducir estos comandos. Huelga decir que la gestión de esta barra es fundamental para alzarse con la victoria, ya que es la que nos permitirá curarnos y hacer daño de verdad, entre otras cosas que necesitaremos para sobrevivir. Se trata de un sistema que da como resultado unos enfrentamientos muy intensos, espectaculares y con muchas posibilidades que, además, se ven beneficiados por el sistema de materias, gracias al cual podremos equipar a nuestros personajes con diferentes habilidades, pasivas y sortilegios. Si en remake ya nos parecieron unas batallas simplemente perfectas, ahora Rebirth las lleva al siguiente nivel con un buen puñado de novedades, entre las que destacan cosas como la inclusión de combos aéreos y técnicas que dependen de si estamos en el suelo o en el aire. Montones de nuevas materias que amplían a lo grande nuestras posibilidades de personalización para desarrollar nuevas tácticas, un bloqueo perfecto que nos permite anular todo el daño recibido de la mayoría de ataques si levantamos nuestra guardia en el momento adecuado, y la posibilidad de realizar invocaciones en cualquier combate, no solo los jefes. A todo esto debemos sumarle ajustes y cambios en los movimientos y habilidades de cada personaje, que los hacen incluso más interesantes que antes, así como la inclusión de tres nuevos héroes que se unen al grupo y aportan estilos de combate muy distintos que complementan perfectamente al resto para que podamos crear nuevas estrategias. Yuffie, Red XIII y Kiteshid. Otra novedad importante que trae consigo las peleas son las habilidades sincronizadas, las cuales permiten que dos personajes colaboren para realizar devastadores movimientos especiales y adquirir algún tipo de ventaja. Lo realmente interesante es que para poder poner estas habilidades en práctica, cada personaje necesita acumular varias barras de acción, las cuales se adquieren al utilizar cualquier comando que gaste el indicador de BTC, por lo que se trata de un sistema que nos anima a cambiar constantemente el control de nuestro personaje activo para poder utilizar el máximo número de acciones posibles con todos ellos. Otro aspecto de las peleas que se ha mejorado es el sistema de fatiga y vulnerabilidad. Al igual que en Remake, la clave para bajar rápidamente la vida de los enemigos consiste en subir su barra de postura para rellenarla y que queden temporalmente vulnerables, momentos en el que reciben mucho más daño de lo normal y que podemos aprovechar para soltar nuestros movimientos más letales. La forma más rápida para llenar este indicador suele consistir en fatigarlos, haciendo acciones concretas, algo que se ha llevado mucho más allá de lo que habíamos visto hasta ahora gracias a un bestiario bastante más extenso, variado y con mecánicas más elaboradas que nos obligará a realizar todo tipo de tácticas únicas según el rival al que nos enfrentemos. Y hablando de rivales a batir, no podemos olvidarnos de aplaudir con todas nuestras fuerzas a los duelos contra los jefes. Todo un espectáculo que llevan la épica a límites insospechados para alcanzar unos clímax que más quisieran la inmensa mayoría de juegos que llegan al mercado. Son todo lo que cabría esperar de este tipo de batallas, es decir, unos combates encarnizados, largos, con numerosas fases, con montones de mecánicas únicas a tener en cuenta, con una puesta en escena apabullante y con momentos intensísimos en los que vamos a tener que poner en práctica todo lo aprendido para salir con vida. Pero como ya hemos comentado varias veces a lo largo de este análisis, Final Fantasy VII Rebirth es mucho más que combates y si algo nos ha sorprendido ha sido la gigantesca cantidad de minijuegos de la que hace gala, ya sea en la historia principal, en misiones secundarias o simplemente como actividades opcionales. Sí, sabemos que Final Fantasy VII era un título repleto de minijuegos y que incluso tenía una zona exclusivamente dedicada a ellos, pero creednos cuando os decimos que aquí el juego entero parece un Gold Souther gigante, ya que están por todos lados. Y ojo, no lo decimos como algo negativo, pues creemos que casa muy bien con el espíritu de este clásico y la inmensa mayoría de ellos nos han encantado, por no hablar de la variedad que aportan a su desarrollo. Además, hasta el más simple suele estar trabajadísimo y no ha dejado de sorprendernos el enorme mimo y cariño que ha recibido esta faceta de la aventura. En total, la aventura principal dura alrededor de 50 horas si vais al grano, aunque nosotros no vimos los créditos hasta las 95 horas, ya que hicimos casi todo en los contenidos secundarios que nos fue posible. E incluso así, actualmente llevamos más de 110 horas y todavía nos quedan numerosas y extremadamente desafiantes arenas de combate que superar, eventos alternativos por ver, coleccionables que encontrar y terminar la segunda vuelta en difícil, por lo que si queréis verlo todo es muy probable que la cifra total acabe superando las 150 horas. Finalmente, nos toca hablar de su apartado gráfico, el punto más irregular del juego. No os equivoquéis, ya que el título es un auténtico espectáculo visual que destaca por el enorme detalle que tienen sus ciudades. Los soberbios modelados de sus personajes principales, sus cuidadísimas animaciones, las coreografías de sus escenas de acción, su acertadísima dirección de arte, la cantidad de cosas que llega a poner en pantalla y unas secuencias de vídeo dirigidas con un gusto exquisito. Es un juego donde todo está detalladísimo y que es una auténtica gozada para la vista, motivo por el cual sus irregularidades técnicas chirrían doblemente, como una iluminación que en ocasiones muy específicas es algo plana y hace que los rostros de los personajes se vean un tanto raros, texturas que tienen una resolución bajísima o elementos que cargan con algo de retardo. Además, nos toca lamentar que el modo rendimiento nos ha resultado un tanto decepcionante, ya que se ve demasiado borroso y hace tantos sacrificios para conseguir alcanzar las 60 imágenes por segundo que acaba por no compensar. Donde sí que no se puede poner ni una sola pega es en el sonido, ya que todo lo que digamos se va a quedar corto para hacerle justicia a su apabullante banda sonora, una de las mejores y más extensas que se ha hecho nunca para videojuego alguno. Por su parte, los efectos también son variadísimos, de calidad y muy reconocibles, y el doblaje tanto en inglés como en japonés nos ha parecido una maravilla. Evidentemente, los textos están en español, aunque nos toca advertiros de que la traducción se ha hecho a partir del guion original japonés, por lo que hay grandes discrepancias entre lo que dicen los personajes en la lengua de Shakespeare y lo que leemos. Final Fantasy VII Rebirth es, sin lugar a dudas, el mejor y más ambicioso remake que se ha hecho nunca en medio alguno. Es una secuela que va mucho más allá de lo que jamás habíamos soñado para ofrecernos una recreación inigualable de un viaje inolvidable que hizo que hace casi 30 años muchos nos enamoráramos de todo un género. Lo mejor que podemos decir de él es que ha vuelto a emocionarnos, a tocarnos la fibra sensible y a hacernos disfrutar como solo los mejores Final Fantasy han sido capaces, devolviéndole el lustre perdido a una saga que llevaba demasiado tiempo alejada de la grandeza que la caracterizó en el pasado con sus aventuras para un jugador. No era nada fácil hacer justicia a uno de los mejores, más importantes y más queridos videojuegos que se han hecho nunca, pero esta secuela no solo ha sabido estar a la altura de nuestros recuerdos más nostálgicos, sino que los ha superado y nos ha permitido forjar otros nuevos reviviendo esta maravillosa historia como si fuese la primera vez. Y eso, como fans, es algo que nunca podremos agradecer lo suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!